Beda Johnny Rastra Un chapeao de estrella Vestía la rosa del viejo jardín Violín y bombo con flauta y guitarra Los cielos me daban la noche de abril Violín y bombo con flauta y guitarra Los cielos me daban la noche de abril Oración de grillos, palomas de samba La dama de noche salía al balcón Si yo te miraba a tu labio de ceibo Golpeaban los parches, temblaba mi voz Si yo te miraba a tu labio de ceibo Golpeaban los parches, temblaba mi voz Con un pañuelito se quedó mi madre Un adiós me daba antes de partir Con la voz del aire, música de beso Me dejó una samba la noche de abril Con la voz del aire, música de beso Me dejó una samba la noche de abril Caserón antiguo, cien años te vieron Clavelina blanca de luna y de sol Si Jiménez lo cerco, floridos rosales En tu canto niño, volverá mi voz Si Jiménez lo cerco, floridos rosales En tu canto niño, volverá mi voz Que me da la sabia, la magia de un ciego Que me habla de un cielo que no puedo ver Por eso en mi noche de canto y guitarra Me acuerdo del pago que me vio nacer Por eso en mi noche de canto y guitarra Me acuerdo del pago que me vio nacer Con un pañuelito se quedó mi madre Un adiós me daba antes de partir Con la voz del aire, música de beso Me dejó una samba la noche de abril Con la voz del aire, música de beso Me dejó una samba la noche de abril